¿Qué es la austeridad? Ese tema de las asambleas, voy a centrarme en eso específicamente, que todavía hay un vacío en el entendido si va a aplicar para estas elecciones o no. No tengo entendido que es para el 2026. Ojo, porque para la sanción presidencial, o sea, el decreto está para sanción presidencial, queda experimentado para el 2026, pero digamos que para el 2026 Risaralda va a tener entre 14 y 15 diputados. A mí me parece que no es el problema la cantidad, sino lo que realmente le está aportando la asamblea al desarrollo del departamento y el valor agregado que tiene el control político y las ordenanzas. Yo sí que fui candidato a la asamblea sí le tengo que decir que hay un gran vacío, a veces no sabe si funciona, si son útiles, si son importantes, pero sí tengo que hacer una crítica en Risaralda. Se perdió hace mucho rato el debate, se perdió mucho la articulación de las asambleas con los territorios, se perdió la locución, nadie va al recinto de la asamblea salvo cuando se instalan las sesiones ordinarias o hay condecoraciones. Es decir, se volvieron un poco relevantes, pero yo no creo que es la institucionalidad. Los actores políticos que están allá, los diputados, debían de tener más rigurosidad en su ejercicio y no ser un comité de aplausos como parece que son las asambleas hoy en casi todo Colombia y en Risaralda no es la excepción. Es decir, un saludo a la bandera, como siempre lo he dicho. Debería tener más valor agregado, buscar más la integración del control político, debería tener más valor agregado, más iniciativas de los diputados. Estuve haciendo una exploración de cuántas ordenanzas han presentado por iniciativa, de trascendencia, que le cambie la vida a los Risaraldeses y quedamos corticos. Sí, muy poquito, la verdad muy poquito. Es que mire, el diputado de la oposición prefiere irse a ver un partido a Venezuela que sesionar ese día. Salen y se van, sin importar si hay cuórum o cuórum al final. No, yo pienso que este periodo ha sido una asamblea muy irresponsable. Muy poca emoción, muy poco control político. Veí, es que ha habido oposición. Silencio en la noche, ya todo está en calma, no ha habido. Bueno, entonces, ¿para qué las asambleas? Exactamente. Eso sí no lo dice él. O sea, es de mi consorte. ¿Habla de la dignificación de la política en Risaralda? Chiste del día.